¡Ajá! 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 Este bolito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Este bolito suave cantaré A la mujer más linda que amo yo Desde una palmireña sin igual Así en este valle señorial Desde una palmireña sin igual Así en este valle señorial Por eso digo yo Cuando la veo pasar La vida señorial gracias de Dios Por eso digo yo Cuando la veo pasar ¡Ajá! 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 ¡Que se vea! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso sí! Cantaré A la mujer más linda que amo yo Este bolito suave cantaré